Oigan, vamos a platicar ahora con nuestro siguiente invitado. Él es chileno, pero tiene tiempo viviendo en México, cosa que nos gusta mucho. Y le gusta tanto lo nuestro que esta parte me encantó. Se animó a grabar un tema de la banda El Recodo llamado Entonces ¿Qué Somos? Y estoy hablando de Giovanni Falchetti. Muchas gracias. Permite darte un besito. Dani, feliz, feliz de verdad de estar acá contigo conversando acá en la mañana. De Ciudad de México, contento de estar nuevamente en este hermoso país que la verdad es que me ha recibido también durante tanto tiempo. He tenido la oportunidad de estar siempre viniendo, yendo y viniendo desde mi país de Chile o también de Centroamérica. Países en los cuales también he tenido la oportunidad en estos últimos dos años, Dani, de hacer una carrera bien interesante. Sobre todo en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Precioso. Y me ha ido muy, muy bien y bueno, muy, muy contento de estar nuevamente presentando esta nueva versión de este tema. Entonces ¿Qué Somos? Que lleva tres semanas ya en discusión radial y estamos en plena promoción. Está muy buena la versión. A mí me llamó muchísimo la atención desde que la escuché y dije, está padre. Pero me llama mucho la atención porque sí es cierto. Pues tú siendo chileno y como que uno no asocia tanto, no nada más que sea una banda mexicana y todo, sino el estilo musical. Y generalmente Daniela pasa lo inverso, ¿no? Baladas la hacen versión banda generalmente. Ajá, exacto. Pero hacer lo inverso no es tan popular, no es tan común. Y la verdad es que bueno, yo soy un fan de banda El Recodo de toda la vida. ¿Cómo surgió eso? Te cuento. A ver, a ver, venga, eso me encanta. Yo llegué en el 2006 a México y los primeros días en México me quedé atrás de la catedral, en un hostal, atrás de la catedral. Sin conocer nada ni nadie, con mucho miedo, con mucho susto, en fin. Sí, es una tremenda ciudad. Y en uno de los primeros días anuncian un concierto en el Zócalo, Banda El Recodo. Y yo la verdad es que hasta ese momento desconocía un poquito de la banda. Pero, no me asusté, pero me llamó la atención ver los miles de personas que llegaban, ríos de gente que llegaban ahí al Zócalo. Y bueno, y al final resultó esta hermosa Banda El Recodo. Y fue impactante ver la conexión de esta banda con un público masivo, un público popular. Y de ahí en adelante comenzó esta relación un poco de, mira, Banda El Recodo fue el primer concierto que vi en México, ese yo. Y la verdad es que bueno, de ahí un poco nace esta relación con este grupo. Oye, a ver, entonces vamos por partes. Primero me dices, veo este mundo de gente, me asusta, ¿no? Me asusta, pero me gusta. Claro, claro. Decimos aquí, ¿no? Me asusta, pero me gusta. Y entonces te unes al concierto. No, 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 yo como público. Público. Bueno, no, no, bueno, como público, va, pero si te unes y entonces te unes y entonces dices, ¿tá? Me gusta y bueno, yo empecé a conocer su discografía y la verdad es que me encantan. Y como a través de ellos conocí también muchos artistas que hacen un estilo norteño, un estilo banda. Y la verdad es que esta canción, la letra es muy profunda y muy bonita. Y la llevo una versión balada, una versión que me acomoda obviamente muchísimo en mi estilo. Y un poco también apoyado por un look, tú te fijas, y un look norteño. Sí, todo. Con botas, sin color, ¿qué tal? En carácter completamente. No, con carácter, sí. Lo que me da rabia es que las botas son tan bonitas que uno tapa con esto. Ponderás por fuera, muchacho. Pero es que te gustan por fuera, no sé si se ve raro. No son bonitas las botas y todo. No sé si se ve raro, ¿ves? Se usan o no se usan por fuera las botas. Oye, está increíble eso. ¿Y cómo es que te empiezas a tener esta conexión tan fuerte con México? Bueno, fue después de, bueno, yo mi carrera en Chile llevaba muchos años desde pequeñito. Fui coro de Miriam Hernández, también de la campana de la baladista chilena. Sí, claro. Tuve la oportunidad de estar en un reality show también, ocupé el segundo lugar. Una experiencia extraña estuve. Fueron los primeros realities que se hicieron en Chile. Fue una experiencia extraña. Extraña, pero obviamente me dio mucha popularidad. Me masifique en Chile. De ahí en adelante yo firmo con Sony Music, hago un disco que se llamó Mi Seducción. Y este disco se le fue muy bien en Chile. Y en el 2006, en cierta forma, Dani, buscando también la necesidad de crecer como artista, de buscar nuevos horizontes, y tomé la decisión de irme a México en un comienzo con muchos temores. Porque obviamente dejar tu casa, tu familia, tu estabilidad, tu carrera también, y partir completamente de cero, hay un costo alto. Y sobre todo lo emocional. La gente que deja a su familia, a su entorno, sabe a lo que me refiero. Totalmente. Sí, cuesta bastante, pero gracias a Dios, y sobre todo en esos años, Dani, que no existía ni Facebook, ni las redes sociales. Ahorita ya te puedes llegar a sentir más cerca, ¿no? O sea, es videollamada o lo que sea. Transmisión en vivo, esto. Y ahí está, pero de esa forma se vive mucha soledad. Sí. Pero esa soledad te enseña también mucho, ¿no? Te hace crecer, te hace valorar también todo lo que uno ha hecho. En estos 10 años que he tenido una relación intensa con México, he vivido momentos preciosos. He tenido la oportunidad de viajar por toda la República Mexicana. En el 2008 tuve la oportunidad, Dani, de cantar en el Zócalo de México. Mira qué increíble llegar y estar ahí. Y en el Zócalo, después de haber estado de su primera conexión con México. Y haber estado cantando ese año, en el 2008, una experiencia maravillosa. De haber recibido reconocimiento de la Asociación de Locutores de México. El año pasado recibí Luminaria de Oro en Galería de la Plaza de la Estrella, con Eduardo Narváez. Entonces, son muchos momentos que México me ha regalado. Y también, por qué no decirlo, me ha proyectado. México hoy día me proyecta a todo Centroamérica. Es una gran plataforma. Si no fuese por México, mi material difícil que llegue a tantos lugares en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras. Hoy día mi carrera es mucho más sólida gracias al trabajo que ha realizado acá en México. Bueno, y a toda tu perseverancia también, y atreverse, y cambiar de país, y vivir en un hostal ahí detrás de la cátedra. O sea, es que todo eso, ¿no? Tiene un... Obviamente tiene una recompensa. Tiene una recompensa. No nos vamos a despedir, Giovanni, porque nos vas a cantar. De todas maneras, con mucho cariño, Dani, para tu programa. ¿Cómo que mujeres con derechos? Amigas, amigas con derechos. Amigas con derechos. Peor todavía. ¿Has tenido una amiga con derechos? Entonces, ¿qué somos? Ahí está la respuesta. Pero fíjate, es que aquí nosotros lo que hacemos con esto de Amigas con Derechos es plantearle a todas las mujeres que nos ven, que somos amigas, que nos debemos de apoyar entre mujeres. De todas maneras. Y que tenemos tantos derechos que defender. De todas maneras, Dani, yo te agradezco enormemente, ¿verdad? Yo te agradezco por estar aquí. La oportunidad que me da de estar acá en tu programa, en Efecto TV. Agradezco la producción también del programa que me ha tratado espectacular. Gracias a todos los que están en sus casas también un besito. Ojalá que esta relación también se prolongue por el tiempo. Que les guste la canción, entonces, que somos a través de las redes sociales también Giovanni Falchetti. Se escribe Falchetti, pero se pronuncia Falchetti. En Twitter también. Bueno, gracias, gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti, Giovanni. Y en un momentito más nos cantan. Vamos a cantar, de todas maneras. Yo me arreglo ahí con el look. Se va a poner el traje de carácter. Ahorita decidimos lo de las botas. Si van por dentro o por fuera, ahorita no te preocupen. Nosotros hacemos pausa, volvemos con más. Nunca me enamoré.